She don't give a fuck, oh, she don't give a fuck, oh, sabe que la quiero pero she don't give a fuck, quizás es el miedo pero she don't give a fuck, quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor, eso es lo que creo pero she don't give a fuck, she don't give a fuck baby she don't give a fuck, she don't give a fuck, baby she don't give a fuck. Soy un chonky loco por su coca, aprovecha mis horas que son pocas, cuando pasemos esa Mi loca te vas a hacer la que nada de esto te importa Y termino de nuevo con otra Ya ni quiero sacarle la ropa Deje de darle beso en la boca Quiero a la reina en un 4 de copa Estoy caliente y estoy frío No se llena de vacío Girl, queremos just a little bit Mi heroína en este lío Estoy caliente y estoy frío No se llena de vacío Girl, queremos Mi heroína en este lío Te digo que esta pena que siento solo me la puedo Puedes sacar tus besos Y si te digo que puedo morirme feliz mientras sea culpa de tu senso Y si te digo que el resto nos mira como si estuvieran odiando lo nuestro Y veo en tu cara que no te importa nada como si hubiera nacido pa' esto Ella es una diabla me 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 besa después no me habla Noche de seis o días sin palabras ando perdido por culpa esa diabla Ella es una diabla me 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 besa después no me habla Noche de seis o días sin palabras ando perdido por culpa esa diabla Sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere a alguien con futuro y sin tanto cambio de amor Yo soy lo que creo pero she don't give a fuck She don't give a fuck baby she don't give a fuck She don't give a fuck baby she don't give a fuck She don't give a fuck baby she don't give a fuck She don't give a fuck baby she don't give a fuck No haga que vaya a buscarte te diga todo lo que siento Baby no quiero frenarte ya no me alcanza el tiempo Ya no es lo mismo que antes ahora mato por tu cuerpo Ahora mato por tu cuerpo baby juro que no miento Y si quieres dímelo diabla solo dímelo Sé que sobra andana pero siempre hay algo que mata los de los dos Y si quieres dímelo diabla solo dímelo Sé que sobra andana pero siempre hay algo que mata los de los dos She don't give a fuck she don't give a fuck She don't give a fuck Oh, 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 oh